Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria del Río y les mando un gran saludo y un abrazo a Somos el Espectador. Valeria, una gran recepción por parte del público en tu visita a Plaza de las Estrellas. Sí, estoy muy orgullosa porque la gente ha respondido muy bien y pues ante todo nosotros somos parte de ello. Nosotros los artistas somos en agradecimiento a ellos, a toda la gente hermosa que nos está visitando el día de hoy. ¿Qué te siente que le tiran un autógrafo como hoy te pidieron varios del público? Sí, no, pues estoy muy contenta que la gente me haya recibido de esta manera. Pues ya merece Plaza de las Estrellas que estés tú aquí, no tú, que estés en Plaza de las Estrellas. Claro que sí, vamos a estar primeramente en Dios para febrero, ya tengo programación para estar aquí con todos ustedes y que oigan mi nuevo disco y pues me esté más favorito. Pues el público va a ser muy grande para ellos verte ya aquí en un escenario en este lugar. Sí, muchas gracias a ti.